Muy bien, tengo otra cosa pendiente sobre bigotes, pero Talía González, que es una presentadora... No, una periodista, sí. Reportera de las que busca información. He escuchado siempre sobre esta joven, al margen de su talento, que... Había un titular, me estaban comentando que decía, periodista cubana podría tener acceso privilegiado a la información. Entonces, cuando tú buscabas detrás de ese titular, lo que había era un rumor de que tenía una relación con Raúl Castro y de que incluso podía ser que tuviese un hijo o una hija, no sé, con Raúl Castro. ¿Es esto un rumor solo del exilio o es un rumor dentro de Cuba, dentro de ustedes también? Es un rumor de la calle en Cuba, de hace muchos años. Eso se comentaba, incluso las personas me preguntaban a mí que si yo sabía si eso era verdad, las características de esa relación, dónde era que vivía, si la casa que tenía se la había dado. Yo decía, yo sé exactamente todo lo que las personas dicen en la calle, en el trabajo nunca se comentaba de eso. O sea, era una periodista como otra cualquiera, estaba allí, cogía sus ocasiones, entraba, trabajaba, tenía sus determinadas, vamos a decir, obligaciones y responsabilidades en cuanto a temas candentes. Pero de eso no se hablaba. O sea, un tema tabú, me imagino, ¿no? Exactamente. ¿No es quien se va a atrever a decirle, oye, tú estás con Raúl? Nadie se atrevió nunca a preguntar eso. Sí, porque nadie, si si era verdad y qué podía pasar. Ella está casada, tiene otra pareja, tiene... Creo que está casada. Sí, está casada, ¿no? Ahí, bueno, me han enseñado algunas fotos. Creo que alguien me contó una vez que, creo que fue al Sibiades Hidalgo, fíjate, que Raúl Castro estaba dando un discurso, estaba en un lugar y gritó, ¡Viva Thalía! Y la gente, eso es verdad, fue una cosa muy loca, ¿no? Eso fue una tribuna abierta hace mucho tiempo, cuando, porque ella comenzó... Una emoción de hombre enamorado, a lo mejor, ¿no? Ella era la presentadora, la locutora oficial de aquella... ¿De aquel acto? De aquellas locuras, aquellas tribunas que se hacían prácticamente... ¿Las tribunas de Lian González? Exactamente, que eso se hacía cada fin de semana en un municipio del país, independientemente de donde fuera. Y ella era quien conducía y presentaba esos actos. Toda esa locura y toda esa agitación en la televisión, ¿ha cambiado con el desvanecimiento mediático de Fidel Castro? O sea, ¿es distinto Raúl a Fidel en ese sentido? Bueno, en ese sentido, él no es tan televisivo. O sea, a Fidel le gustaba, le encantaba salir en cámara. Y aquellas mesas redondas, kilométricas de 5 o 7 horas, aquellas salvajadas antitelevisivas que en ningún país del mundo se hacían, no, eso no, más nunca se llegó a hacer. O sea, Raúl no se aparece ahí en el ICR como Fidel y eso, ¿no? No, para hacer ese tipo de presentaciones y ese tipo de mesas y esas informaciones, no, no. Él no lo hace. Ni tampoco escribía de la forma que supuestamente hacía Fidel, aquellas reflexiones kilométricas que había que leer de una forma u otra, no, tampoco, tampoco. ¿Tú leíste algunas reflexiones del comandante? Muchísimas. Sí. De todo tipo. ¿Y cuánto podían durar? Podían durar desde dos minutos, sobre todo las últimas, que se veía que había un declive, hasta cuando estaban en su momento de sazón, que duraban media hora, 40 minutos. ¿Media hora? ¿Qué son las que había que leer del papel? ¿No podías usar el teleprompter? No, del papel. Eso se grababa. Ah, se grababa. Se grababa para evitar cualquier tipo de errores, pero recuerdo una vez estaba yo en el noticiero del mediodía, la grabé, eso era lo primero que abría el noticiero y después tenía que ir yo siguiendo la lectura página por página, que era un montón de páginas, por si pasaba algo. Y un día pasó. Cuando íbamos por el minuto 20 se fue a la corriente. Y entonces ahí no se podía empatar. Después la compañera mía tuvo que disculpar y tuve que seguir yo en vivo. Y aquello no macheaba, evidentemente, ni el sonido ambiente, ni exactamente la entonación, y aquello fue fatal. Terrible. Pero había que hacerlo. Había que hacerlo. Sí. Volviendo a Serrano, dicen que Serrano una vez estuvo en desgracia porque hizo, yo no sé si decir, una suerte de trampa con casas. Eso se comentaba así, con varias casas que habían sido asignadas y que fue entregando a... Pero que le pedía una casa a Raúl, después le pedía una casa a Fidel, y después le pedía una casa a otro, y llegó a tener tres casas, me contaron. ¿Es posible eso? Sí, sí, que parece. Y que... Debido a que aquello se conoció y que trascendió... ¿Una hija trató de vender una de las casas o algo así? Era problema con las hijas, con la mujer, con... El problema es que no había claridad en cuanto a la propiedad de las casas y tantas casas en la familia. ¿Y lo tronaron? Sí, dejó de ser entonces vocero de la revolución. Se salvó. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos lo de Robin William todavía pendiente, su último Instagram. ¡Gracias!